Barney es un dinosaurio de bebé aguardiente Y cuando fuma coca él se pone algo de mente ¡Oh! ¿Saben que te lo hago chiquillo? Él le vende mercancía, grandes y pequeños Ya pasó en la escuela chingándose a los maestros Barney nos enseña muchos videos atrevidos Por noche de gente también es todo impervertido Barney también robará si plata necesita No le gustan los negros, es bien puto el racista ¡Oh! Ahora yo soy el puto racista, hijos de su chingada madre ¿Por qué no van a chingar a su putísima madre? Dios, Barney Esto sí que va a ser una Navidad a toda madre, a huevo ¿Qué ves, Barney? Aquí te traje las aceitunas que me pediste Para pues preparar y hacer los tamalitos Y de paso me agarré al cambio para comprarme un cigarrito, ¿viste? ¡Padrón de la concha de tu arma! ¡No te lo dices, Barney! Estamos en Navidad, noche de amor, noche de paz Sí, también noche de que te rompa hostias la cara ¡Ay, hijo de tus alembar, Barney! ¡No te enojes, Barney! Es noche de estar en fiesta y divertirlos mucho Tienes razón, Florurita, por algo los invité Bueno, excepto al niño mexicano ilegal que se coló Hoy nos armaremos la fiesta más empedada de toda la historia Y si van a haber metanfetaminas acarameladas como antes, Barney, porque se me antoja un chico ¿Estás buscando que te revienta? Tiro su cara, ¿verdad? Eso es lo que quieres tú, eso es lo que quieres que haga yo En la vida es que... Para ser para jalarle un poquito, pero también para echarle las galletitas, Barney Pues por ahí hubieras empezado, perro A la vida le pones doble y también un tito Patrón, me deja jalarle un poquito Poder, mocoso, la única razón por la que no le he marcado la migra para que te deporte Es porque pienso usarte como repartidor de mi mercancía en los bajos barrios de territorios cholos Ustedes la producen y no la consumen, amiguito Eso es verdad, eso es verdad, sí ¡Claro que sí! ¿Me dices la hora con tu teléfono? Bien, pero dejaré que me robes negrito Rosa, Débora, ¿cómo están las hermanas merchurros? Muy emocionada, Barney, gracias por invitarnos a tu piscinada, ¿dónde está la piscina? Es raro que hagan una piscinada ahorita en Navidad, pero estamos emocionadas Sí, la piscinada va a ser mi cuarto de hotel, donde ustedes van a divertirse ¿Van a estar de hotel? Sí, sí, porque ahí las piscinas son más divertidas Sí, claro Perfecto, perfecto, vayan a cambiarse sus trajes de baños al hotel Y recuerden, si el gerente pregunta, son mis sobrinas Sí Piendo metas navideñas, dame esos cinco negritos Estoy de buenas, luego me lavo las manos Hola, señora Ravalera, ¿cómo estás? ¿Qué no se supone que estabas con tus... Pasando la Navidad con mis papás, ¿eso qué? ¿De qué estás hablando, morra? Otra vez empezaste a encargar niñas ilegales de la disuelve, muérganlo sucio Yo no le dije Claro que no, lo que pasa es que son para un amigo Que pues tiene un fetiche con las gemelas Y pues se las encargué ¿Para qué? Yo, 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 te quiero a ti, ¿sabes? Desde veritas, Barney, ¿hasta dónde ves? Hasta el sol, mi reina ¿Tan poquito? Bueno, esta de la recargada con la floja de tu madre Si es tan poquito, ¿por qué no te vas derechito al sol? Caminando a ver si de paso se te quema lo facilón Garrabalera, sopla forro Bueno, ya, no es para que te alteres Solo fue una bromita, Barney Quédate tu broma por donde no te dé el sol Bueno, ya, estamos en noche de paz, noche de amor, ya Pues sí, eso sí tienes razón Tal vez deberíamos aventarnos en una rolita A ver qué tal sale, ¿no? La Navidad es una fecha hermosa de amor Hijos de fruta Navidad, Navidad Noche de amor, noche de paz Lugar de desvelo para pasarla bien con tus compañeros Tomando chelitas, comiendo tamales Como unas fincas alláquitas Prepara la boquita que hoy te daré tu lechita Pero sin galletitas Llegó Santa Claus Listo para ponerte como reno Pero sin el pantalón Felizas fiestas, pásenla en paz Aunque haga frío como la chucha No paren de cocha Pónganle el arbolito a tu novia Dile que te asobe un ratonacito La pasarás muy solito Ve gente para que te chifles y llore tu pito Y no es la casa sola Que estás esperando para volarte una rola Llama una zorra Para que noche buena te traiga su cola Que el niño Dios te va a regalar Sin frisco no rea Protege tu sable mi carnal Llegó la navidad Y el fin del año Dile a tu morra que de regalo No, no dejes que nada se entraponga en tus metas Este nuevo año Aunque querías una play pero tu jefa te regaló un razón No te pongas triste No te pongasители a tu metas ir blocksca No te pongas por solo No te pongas Santos